Amigos, hoy roast beef a modo mío Bien, empezamos la preparación del roast beef a modo mío Muy sencillo Chau para acá y vamos a preparar para complementar nuestra carne Bueno, aquí tenemos sal gruesa, tomillo, un poquito de arroz en polvo y un poquito de pimienta y nuestro peperón chino Vamos a regarlo para acá, así Bien, ahora procedemos a poner nuestra carne, así y le hacemos este enrolladito así, para que la carne se ensabore con todo Prendemos el fuego Agregamos un poquito de mantequilla Y un chorrito de nuestro aceite de oliva Para darle un poquito de gusto a nuestro sellado, le vamos a agregar una sojita de salvia Ok, vamos a sellar nuestro lomito, exacto, para que vaya a dos, donde va a terminar su cocción Vamos a nuestra bandeja Y aquí le ponemos esta salvia Y a este lado le agregamos unos palitos de romero Muy bien El efecto de esto es que le vamos a poner líquido abajo Justamente para que la carne no se vaya a tostar, sino que salga un dorado bonito y quede jugoso por dentro Esto es el jugo del sellado Vamos a ir agregando líquido, que puede ser vino, cerveza, a mi me gusta con cerveza que da buen olor Vamos a agregarle mantequilla Un poco de aceite de oliva, está bien Un poco de aceite de oliva, está bien Vale Muy bien Comienta negra Y le voy a dar un toque personal Ponemos un poquito de azúcar Bien, ahora en este momento de cocción le vamos a agregar otro toque de oliva Un toque personal Le pongo un poquito de vinagre de vino rojo Está caliente amigo Guau, mire que bonito Vamos a cortarlo Vamos a ver si es verdad, hay que probarlo Vamos a listarlo jajajaja Un poquito de zinc Lo que estamos a shortened Normalmente vamos a nuestro trocinador muy be根 Vamos a tratar Nuestra cebolla crescada bien vamos a probar bueno amigos que le puedo decir muy fácil ya vieron la preparación prepáralo para que lo disfrute como disfruto yo feliz año y a su salud abrimese y prueben nuestros vivos aquí estoy con mi nieto bello a la salud de todos